José Bernardino Nicul Pimelín José Bernardino Nicul Pimelín es uno de los cientos de mapuches de la provincia de Arauco quienes se luchan día a día por sacar adelante a sus familias sin olvidar sus raíces Don José ha vivido durante años en estos hermosos paisajes del sector pichilingüe de la comuna de Los Álamos y a pesar de no necesitar los lujos y vanidades de las grandes ciudades él y su familia siempre soñaron con tener luz lo que finalmente se hace una realidad gracias a la ayuda de Conay Postuleba, como no teníamos luz eléctrica, entonces postuleba eso Agradecido de más Orgullosa y bien y como le digo, sí, yo estoy orgullosa como le estoy diciendo aquí tú por la luz, la necesidad que había de la luz y lo otro que mi marido se esforzó y su trabajo iba a partir o a postular y le salió beneficiado bien, todo bien Producto de la falta de empalmes eléctricos, esta familia ha tenido que postergar por años el sueño de contar con iluminación al interior de su vivienda y gracias a un proyecto de Conay lograron tener energía fotovoltaica lo que les permitirá obtener luz eléctrica del sol o antú, como sus ancestros lo llamaban y así tener un televisor para su pequeña nieta, un refrigerador para guardar por más tiempo sus alimentos Les recomiendo que consulten, para que vean o alguien se acerque si tienen mi número de teléfono, para que vengan a ver aquí, vengan a ver el proyecto Agradecido de Conay, agradecido de todo, se han portado muy bien por este proyecto de la luz y mis hijos, todos y mis nietos van a disfrutar de este proyecto de todo, de la luz, estamos agradecidos por todo La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena Conay anualmente financia y apoya más de 295 familias mapuches en la región del Bío Bío a través de programas enfocados al microemprendimiento urbano, turismo y desarrollo agropecuario lo que sin duda es de gran ayuda para estas familias de la provincia de Arauco especialmente para la de María Elena y Don José quienes desde hoy podrán ver la vida de forma más clara